Gracias compañeros, así es, hace unos minutos, otro bus del transporte rapidito ha sufrido un atentado aquí en el Boulevard Fuerzas Armadas, justo en la parte baja de los puentes del Carrizal, en la unidad 843 y registro AAT 9846. Gracias a Dios, el objetivo solo ha sido amedrentar al conductor de esta unidad y el carro ha quedado atravesado, como ustedes lo pueden ver, acá en esta bahía donde ha quedado el bus y los conductores, la mayoría de los conductores han decidido no continuar trabajando debido a este atentado que han sufrido hace unos instantes, esta unidad del transporte rapidito aquí en la capital de la República, en el Boulevard Fuerzas Armadas, a la altura de los puentes del Carrizal, aquí en Comayagüela, donde nuevamente atentan contra una unidad del transporte rapidito, el impacto fue directamente a esta parte donde están los vidrios y que los ha quebrado de los cristales, todos los, se quebraron los cristales al momento del impacto de la bala acá en este sector, el bus ha quedado atravesado aquí en este sector donde estamos ubicados en este momento, como les decíamos, este bus de la ruta Carrizal, es de la ruta Carrizal, Metromol, Cascadas, Universidad, La Sosa, con registro número de taxi 843, como pueden apreciar la gran cantidad de vídeos que han quedado esparcidos en la parte baja del vehículo donde hizo la maniobra para detenerse aquí en este sector, en este sector donde se ha llevado a cabo, se ha registrado esta situación también. Aquí podemos ver el número de la placa del vehículo, doble A, T, 98, 76, 8, 46, perdón, 8, 43, es el registro de este vehículo y la gran cantidad de vidrios que han quedado en la parte baja de esta unidad. Así es que vuelve esta situación acá en la capital de la república donde se ha dado esta situación difícil para esta gente, para estos trabajadores del rubro del transporte en la capital y la situación que se dio aquí en este sector. Estaremos pendientes a ver qué es lo que sucede, nosotros nos trasladamos a la parte, al punto de los buses donde ellos han decidido no continuar sus trabajos correspondientes a este día debido a este atentado que han sufrido aquí en el sector del Carrizal. Pendientes, más informes a través de Hable Como Habla Televisión Digital junto a José González, retorno con ustedes. Gracias, Nelson Soto, lamentamos este tipo de incidentes, la unidad 843 con placa doble A, T, 98, 46, la ruta Carrizal-Sosa, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mire, pónganse la mano en la conciencia, por amor de Dios, los motoristas y los ayudantes no son propietarios de esas unidades, se andan ganando la vida en forma honrada y no es justo, no se vale dejar a una familia sin sus parientes. Por favor, señores, reflexionen, ellos tienen familia también, ellos no son los propietarios de estas unidades y en ocasiones ni les ajusta para hacer la tarifa. Llegan a sus casas con 100, 150 lempiras, a veces 80 lempiras, porque tienen que pagar hasta 3, 3 malditos impuestos de guerra. Tal vez algún año estaremos libres de esta peste, los motoristas nos estamos cansando y también confiamos en la justicia divina y en la justicia divina.